Ya se ha visto por todo el lado un montón de documentales donde te dicen, donde te explican Oye, el mundo se está destruyendo por culpa del ser humano Hola, hola, yo soy Linda y les doy la bienvenida a un nuevo video en este canal ¿Saben qué? Yo disfruto muchísimo, muchísimo grabando videos y me da mucha alegría ver cómo el canal está creciendo, el poder hacerlo Es algo que me tiene entretenida y no me cuesta nada, nadita hacerlo Hoy yo les quiero contar formas de ser sostenible en su vida diaria, en su casa que creo que todas las personas en este mundo deberíamos hacerlo Nos cuesta hacer acciones para poder contribuir algo a que el mundo no se destruya Y yo creo sinceramente que en el día a día podemos hacer pequeñas cositas, cositas que pueden ayudar a nuestro planeta Quizás muchas personas piensan que somos como una pequeña arenita en el desierto y que lo poco o mucho que hagamos no va a haber ningún cambio Pero yo soy de las personas que piensan que por más pequeñita que sea mi acción sé que va a servir de algo Quizás en el planeta, pero quizás también de ejemplo con otras personas y que podamos ir creciendo y ya no sea solo una arenita, sino que sean muchísimas más Y en este video te quiero contar algunas acciones sostenibles que yo estoy aplicando en mi vida y que he escuchado en algún momento y digo, esto lo puedo hacer Y sé que tú también lo vas a poder hacer Algunas cosas son muy fáciles para mí, otras las estoy empezando a poner en práctica y otras me cuestan un poquito más Así que ya, vamos a ver cuáles son estas acciones que podemos hacer en casa o en nuestras vidas Separar la basura La orgánica de la que se puede reciclar Por mi sector y he visto que por muchos lugares de Quito pasan muchas personas que se dedican a reciclar plásticos, botellas, cartones que si tú separas la basura, para ellos es mucho más fácil llevarse tu funda de plásticos, de vidrios, de cartones que tú ya separaste para ellos poder reciclar Por un lado, ayudamos al medio ambiente y por otro lado, ayudamos también a su economía porque muchas personas viven de eso La siguiente acción es que utilices bolsas reutilizables Esto sí, dejé ya de usar las bolsas de plástico cuando voy al supermercado hace mucho tiempo Le pedí a mi mami que me cosa unas bolsitas de tela para poder hacer las compras Y también me hizo unas bolsitas pequeñitas para poder poner cosas individuales como los limones, las zanahorias, así pequeñitas Ella me ayudó con eso, me ayudó con estas bolsas de tela Así que cuando vamos a hacer compras, llevamos nuestras bolsitas de tela y no tenemos que usar las bolsas de supermercado Hace unos días yo vi un documental sobre el reciclaje o cómo las grandes empresas motivan a los consumidores el reciclaje para no cargar ellos la responsabilidad de dañar el planeta Y en ese documental vi que aunque muchas empresas están haciendo estas bolsas biodegradables no es tan real que son biodegradables porque el procesarlas, aunque no sean de plástico y sean de materiales más naturales al procesarlas con esos químicos que se eliminen del planeta dura muchísimo más tiempo Esto es algo nuevo que estoy haciendo en mi casa y es utilizar bolsas de silicona para guardar los alimentos En mi casa aprendí que para guardar las carnes congeladas debo separar en funditas Siempre separamos las carnes, por ejemplo, de un pollo grande en un día no nos vamos a comer el pollo entero entonces hay que separar por presas y me enseñaron a separar con bolsas de plástico pero me encontré unas bolsas de silicona que son súper fáciles de usar y tienen la misma función que en las bolsas de plástico entonces ahora separo las carnes en esas bolsas de silicona o guardo ciertas cositas en la refri en esas bolsas de silicona y cuando ya me acabo ese alimento las lavo y las vuelvo a usar Otra cosa que podemos hacer es consumir menos agua Ustedes saben que contaminamos demasiado el agua desperdiciamos demasiado el agua y podemos hacer pequeñas acciones para no desperdiciar como cuando lavamos los platos mientras ponemos jabón cerramos el grifo para que no se desperdicie el agua cuando nos lavamos los dientes mientras no cepillamos cerramos el grifo para que no se desperdicie el agua Algo que a mí me cuesta mucho es cerrar el grifo cuando me estoy bañando Aquí hace mucho frío en esta ciudad hace mucho frío y el no sentir el agüita caliente caerte sobre tu cuerpo hace que te congeles en la ducha y eso me cuesta pero algo que a mí me resulta muy fácil es no demorarme tanto bañándome en la ducha También puedes comprar ropa de segunda mano Ustedes no sé si saben pero la industria de la moda o de los textiles es una de las industrias más contaminantes del planeta y si podemos dar a la ropa un segundo uso o extender su uso ya estamos ayudando al planeta Otra acción que podemos hacer es caminar más y usar menos el auto He visto mucha gente que para ir a la tienda va en auto Para ir al parque, si es que está cerca, claro, va en auto Cuando lo puedes hacer caminando Si son cuatro cuadras, tres cuadras, bien puedes caminar Por un lado haces ejercicio y por otro también no contaminas tanto el ambiente Esta acción es para las personas que va a comprar algún electrodoméstico o ya va a empezar su independencia Bueno, si estás a punto de comprar un electrodoméstico Fíjate que este sea uno que ahorra el consumo de energía Ahora ya los hacen mucho así Ya los crean mucho así Esto va a ayudar a que no estés desperdiciando tanta energía Ya saben, el proceso también de la creación de energía y todo puede ser muy contaminante porque destruyes naturaleza, el agua que utilizas Es un proceso que si puedes ahorrar en energía estás ayudando al planeta Y lo mismo con el tema de las luces Si no estás en una habitación, apaga la luz Si ya desocupaste la cocina o el salón o donde tú estés apaga las luces de tu casa Si lo haces, cuidas tu bolsillo y también cuidas el planeta Y esto también se une para las personas que van a buscar un departamento o también para las que están construyendo una casa Haz espacios donde recibas mucha luz natural Para mí esto es muy importante porque como saben, grabo videos y tener esta hermosa luz natural me permite hacer mis videos Pero he visto departamentos donde todo es muy muy oscuro y en el día tienes que encender las luces Si puedes, busca un departamento que sea muy iluminado para que en el día no tengas que prender las luces Y lo mismo, si vas a construir una casa construyela pensando en esto en que sea un lugar iluminado para que no consumas mucha energía cuides tu bolsillo y cuides también el planeta Y estas fueron algunas pequeñas acciones que podemos hacer en el día a día para cuidar a nuestra querida tierra Este es un lugar, no, este es un paraíso que tenemos que cuidar Y no hace falta, bueno a veces creo que sí, que podemos compartir con la gente estas prácticas decir, mira yo utilizo estas fundas de tela para hacer las compras Tal lado puedes encontrar unas y puedes hacer lo mismo Habrá gente que esté interesada en eso Habrá gente que no, que es reacia a esta como moda Ahorita sí he visto que es como una moda Pero es algo bueno y es algo que podemos aprovechar Como que qué bueno que se puso de moda Con el ejemplo también podemos enseñar a estas personas que son reacias Y si tú lo haces, los demás lo podrán ver Y quizás también lo pongan en práctica Te agradezco por acompañarme hasta el final de este video Si te gustó, como ya te digo siempre Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales También te invito a suscribirte en este canal Si quieres puedes echarle un ojito a los otros videos que están más atrás Tengo temas sobre independizarse, estilo de vida, de belleza, de todo un poco Son cosas que vivo en el día a día y que quiero comunicarlas a través de este canal Y que quizás pueden aportar algo a otra persona Así que si quieres puedes suscribirte Y nos vemos en el siguiente video Te mando un fuerte 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 abrazo ¡Chao!